El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dijo que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía en Colombia y con autoridades internacionales para que tengan acceso a todos los libros contables y puedan ver el manejo de los dineros en esta entidad. Se habló de dineros recibidos en el 2013 correspondientes a un millón y medio de dólares como parte de una coima, como se mencionan allí en las traducciones. Yo creo que es importante manifestar que la Federación Colombiana de Fútbol recibió tres pagos de 500 mil dólares, los cuales están debidamente sustentados por los ingresos en la caja de la federación, donde cada uno de ellos está expresado, no sólo en los comprobantes, sino en su contabilidad y si ustedes tienen a mano o en cualquier momento pueden revisar, están como auxilios de Conmebol en los balances que la Federación Colombiana de Fútbol presentó en el 2013. Bedoya dijo que no va a renunciar a su cargo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, que no ha recibido coimas o sobornos y que no está involucrado en ninguna irregularidad de las que se han mencionado en este escándalo de la FIFA. La Federación Colombiana de Fútbol no ha recibido un peso ni de la firma Datiza, ni de la firma Traffic, ni de la firma Torneos y Competencias que han sido mencionadas en las investigaciones que hace el gobierno americano y que por lo tanto deben quedar así manifestado. Segundo, ni su presidente, ni los miembros del Comité Ejecutivo tampoco hemos recibido este tipo de pago a los que se hace alusión en esas publicaciones. El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, solicitó oficialmente a las autoridades en Estados Unidos toda la información que tengan sobre la posible participación de miembros de la Federación Colombiana de Fútbol en este escándalo de la FIFA. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Gracias por ver el video.